hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 546 por si acaso no has leído el título del episodio del podcast que es lo más probable porque a mí siempre me sucede entre otras cosas porque normalmente escucho los podcast cuando voy a correr no te habrás dado cuenta que el título de este episodio del podcast es si programas levántate y anda no he podido evitarlo no he podido evitar hacer la gracia pero la cuestión es esa que en ocasiones cuando estás programando cuando estás desarrollando cuando estás haciendo algo que realmente te tienes puesto en los cinco o los seis sentidos en ello hay un momento en el que te encuentras completamente embotado en el que no sabes por dónde salir o mejor dicho en el que no sabes exactamente por dónde continuar y esto es lo que me ha pasado recientemente a mí y digo bueno pues voy a hacer un episodio del podcast contando exactamente las diferentes técnicas o las diferentes operaciones que suelo hacer cuando me encuentro en una situación como esta en una situación en la que pues por las circunstancias no sé por dónde seguir no sé cómo continuar o simplemente que estoy encerrado y no sé cuál es el camino más adecuado para continuar con la aventura así que vamos allá vamos a por otro episodio del podcast vamos directos al turrón y como te digo este título este episodio del podcast titulado si programas levántate y anda está basado en mi propia experiencia en tanto en cuanto conforme te conté en el episodio anterior del podcast en el episodio número 545 en el que te estuve hablando sobre esta herramienta que estoy desarrollando este software para mezclar podcast este pod mixer pues estaba tan encerrado en ello que hubo un momento que no sabía cómo continuar bueno mejor dicho me había encontrado con un error un error que me impedía pues continuar con el proceso así que estuve haciendo otras cosas dejando aparcado un poco el error pero cada vez que intentaba enfrentarme al error pues no sabía qué era lo que estaba sucediendo y esto bueno pues esto es realmente algo frustrante sobre todo cuando lo que estás programando no solamente depende de ti sino que estás a lo mejor interactuando con un servicio de tercero o estás interactuando con apis o estás interactuando con cualquier otra cosa donde tú no tienes o donde tú no puedes conocer exactamente todas las respuestas que te puede dar la tercera parte quiero decir en general tú normalmente tienes la respuesta a la que te vas a enfrentar a una API pero hay ocasiones en las que a lo mejor se produce algún evento alguna respuesta que o bien no está documentada o bien a lo mejor no esperas exactamente esto y si bien ahora mismo me estoy ciñendo única y exclusivamente a la programación como te puedes hacer una idea esto lo puedes ampliar a cualquier otro ámbito de la vida quiero decir que si en un momento determinado estás desmontando un motor y volviéndola a montar y no sabes cómo continuar pues a lo mejor está es la situación en la que te estoy explicando exactamente ahora cómo continuar bueno pues a lo mejor hay que cambiar como te digo en este caso en este caso que te estaba contando pues la cuestión es que básicamente estaba interactuando con la API de Twitter y se estaba produciendo un error en el que simplemente no se estaban guardando los tokens de acceso en fin una tontería muy grande la cuestión es que estuve intentándolo una y otra vez una y otra vez y siempre el funcionamiento era el adecuado pero cuando publicaba algo dejaba de funcionar y claro como te puedes imaginar y como te estaba diciendo antes esto es bastante desalentador en tanto en cuanto no sabes si el problema radica en la mala programación que hayas podido hacer o bien en que Twitter está dándote o está respondiendo de una manera un poco inexacta en este caso en este caso concreto la cuestión es que como esto mismo ya lo tenía implementado en Python pues simplemente probé lo mismo hacer en Python y claro allí sí que funcionaba y en RAS que es donde lo estoy programando ahora no funciona y tras algunas pruebas y errores me di cuenta que era una tontería muy tonta porque normalmente esto siempre es así normalmente cuando te quedas atascado viene a ser porque te has encontrado una tontería una cosa muy absurda y no sabes por dónde seguir porque si fuera una cosa compleja normalmente pues terminas por encontrarlo con una mayor facilidad sin embargo cuando son cosas muy obvias pues normalmente las pasas por encima porque pues porque no caes en ello sin embargo esto como te digo me dio pie a este episodio del podcast porque dije ostras pues mira voy a contar exactamente qué es lo que hago yo cuando me encuentro en una situación de estas para compartirlo por si a otras personas pues les es de utilidad aunque seguro que tú utilizas si no técnicas parecidas técnicas similares o mejor todavía utilices alguna técnica completamente distintas a las que yo voy a contar aquí y realmente es muy interesante quiero decir realmente es muy interesante que la compartas conmigo por si acaso yo la puedo aprovechar en fin como te digo en este caso te voy a hablar de estas técnicas que utilizo yo para intentar salir del atolladero en el que me encuentro cuando pues no sé cómo continuar y no te voy a hablar de soft skill que tan de moda están sobre estas habilidades sociales que te pueden permitir sino te voy a hablar simplemente de pues cómo manejarte en estas situaciones y como ya te puedes imaginar lo más sencillo es romper exactamente con la tarea que estés haciendo y esto es básicamente lo que hago yo bueno no exactamente porque la primera de las técnicas verás que es justo todo lo contrario pero bueno una de las técnicas o una de las formas más normales más habituales para enfrentarte a una situación en la que básicamente no sabes cómo continuar es simplemente pues romper partir por lo sano y cambiar completamente de tarea o cambiar completamente incluso te diría de ubicación y de todo porque en este en ese momento cuando haces esto tu mente pues cambia completamente de circuito y se puede hacer algo distinto y a lo mejor en ese momento pues lo encuentra yo la primera de las técnicas y la técnica más habitual que hago es las sinergias y que me refiero con esto de las sinergias pues básicamente yo no estoy haciendo un único programa única aplicación a la vez sino que estoy programando varias aplicaciones o varios servicios simultáneamente no quiere decir a la vez en el tiempo sino quiere decir que estoy programando varias cosas en tiempos distintos quiere decir pues a lo mejor el lunes y martes programa una cosa o a lo mejor por la mañana programa una cosa y por la tarde otra o a lo mejor le dedico una hora a una cosa y otra cosa u otra hora otra cosa en fin que normalmente lo que hago es hacer varios programas en paralelo normalmente son programas que tienen algún tipo de relación entre sí por ejemplo son programas que utilizan alguna técnica similar o simplemente por ejemplo estoy programando ahora como estoy programando servicios web programo varios servicios web en paralelo de forma que lo que utilizo en un servicio me vale para otro servicio y a esto me refiero con el tema de las sinergias con esto he hecho cosas como por ejemplo las extensiones para nom shell que programaba varias extensiones en paralelo porque lo que hacía para una me valía para otra y cuando me quedaba atascado en una de estas situaciones cuando me quedaba atascado en el desarrollo de una de estas extensiones simplemente continuaba con la otra y a lo mejor la solución que encontraba en la otra me valía para la primera esto me ha permitido pues crear a lo mejor una librería común para ambas y ir avanzando en paralelo pero como estás haciendo trabajos que como te diría yo que no son exactamente iguales sino que más bien son parecidos pues esto vale para partir no solamente lo he utilizado para desarrollar extensiones como las de nom shell sino también he estado hace ya bastante tiempo desarrollando extensiones o complementos para el gestor de archivos de nom para nautilus pues he hecho varios de ellos incluso pues algunos para trabajar con archivos pdf que te permiten unir pdf separar pdf todas estas técnicas pues algunas en el momento en que me encontraba atascado con alguna de ellas por lo que hacía era simplemente saltaba a otra y a lo mejor en ese salto encontraba una solución para la primera con lo cual me permitía pues avanzar en varios complementos o en varias extensiones de forma simultánea esto mismo me está sucediendo ahora mismo quiero decir ahora estoy programando pues algunos servicios web utilizando rast y ninja o mini ninja y en este caso pues me sucede algo parecido cuando me encuentro atascado haciendo alguno me salto al siguiente al siguiente de los site projects que estoy realizando y encuentro una solución para uno de ellos que es aplicable para la primera y así voy avanzando la cuestión es que evidentemente yo no tengo muy claro que esta sea la mejor de las soluciones a la hora de cuando encuentras un problema pues encontrar la solución sencilla pero a mí la verdad es que me funciona muy bien y me resulta sobre todo muy atractivo luego la siguiente la siguiente de las técnicas es evidentemente la lectura pero no me refiero a lectura técnica no me refiero a continuar leyendo un libro técnico como programming rast o rast atomics logs no me refiero nada a eso me refiero básicamente a literatura a lo que normalmente lees cuando quieres disfrutar de un buen libro cuando quieres evadirte por completo evidentemente aquí está justo el kit de la cuestión evadirte por completo en este momento pues claro cuando te pones a leer cuando te pones a leer algo completamente distinto pues claro ahí las cosas cambian por completo tu mente se tiene que centrar exactamente en lo que estás leyendo en mi caso particular yo lo que normalmente leo es literatura histórica o sea novela histórica bueno novela de ficción histórica donde normalmente tienes un trasfondo que es historia real y unos personajes que son ficticios o a lo mejor se entremezcla todo pero bueno básicamente esto además ya te digo que lo que me gusta muchísimo es la novela histórica y sobre todo basada en la parte de roma esto claro me va de mucho de la situación actual porque me hace recrear pues la antigua roma me hace imaginarme pues cómo era la antigua roma y claro mi mente tiene que cambiar completo la percepción que tiene de estar programando rast a estar imaginándome cómo era en aquel momento roma las circunstancias cambian por completo y esto hace que en un momento determinado cuando estoy leyendo acerca de pues cualquier situación en la que se encontraba en aquella época encuentre un punto de salida al programa en el que me encuentro pero bueno en fin que es una muy buena salida otra es correr o hacer deporte en mi caso correr la cuestión es que como ya he contado en más de una ocasión yo lo que normalmente hago es cuando me levanto pues lo primero es ir a correr es más ir a correr significa antes de darme cuenta es estar en la calle porque si no cuando te lo planteas dices ahora me voy a ir a correr yo normalmente lo hago así normalmente pues me levanto y voy a correr y con esto ya empiezo la jornada con la mente completamente abierta y además estimulada ya vienes con la adrenalina de haber ido a correr qué es lo que sucede pues lo que me sucede en ocasiones no te quiero decir que me suceda siempre pero sí que me sucede en ocasiones es que después de volver de correr a lo mejor han transcurrido pues que te digo yo un par de horas y en esa par de horas después pues me encuentro atascado y claro en ese atasco evidentemente no puedo ponerme a o no me puedo ir a correr otra vez ahí tengo que cambiar de operación tengo que cambiar técnica porque si no me machacaría por completo bueno tampoco podría ir a correr sinceramente pero la cuestión de correr es que sí que me permite evadirme bastante porque no solamente se trata de que vaya a correr sino que además de ir a correr normalmente lo hago escuchando podcast dependiendo del tipo de podcast pues me centro más en la historia que están contando en el podcast y entonces ya se complementa total porque el podcast lo que tienes es que solamente lo escuchas y tienes que imaginarte lo que te están contando con lo cual te tienes que centrar mucho en esta experiencia y de nuevo la mente se evade en ocasiones lo que me ha sucedido ha sido justo lo contrario que a lo mejor estaba escuchando un podcast un podcast concreto y era un peñazo de podcast y claro me evadía por completo del podcast que estaba escuchando y me volvía encerrar en el problema del que había intentado huir con lo cual esto era un poco un callejón sin salida así que pues en estas circunstancias una muy buena solución es simplemente andar es decir si estás encerrado en casa pues sales de casa y te vas a andar en este caso a mí esta técnica tampoco me termina de funcionar porque muchas ocasiones lo que me he encontrado ha sido que me he ido a andar y en lugar de evadirme en lugar de estar mirando lo que me rodea el entorno lo que me encuentro es que estoy andando de forma completamente automática y estoy pensando en el problema que me he dejado aparcado en casa con lo cual esto tampoco termina de funcionar sí que me funciona cuando me voy a andar en pareja y sobre todo cuando me voy a andar en pareja y hablamos o estamos conversando mientras andamos en ese caso sí sobre todo si me centro en la conversación en la que estamos participando porque si no puede ser un poco caótico puede ser que esté pensando yo en la mona de pascua y en lugar de estar hablando o participando en la conversación estoy otra vez centrado en el tema de la programación y no me entero ni de una cosa ni de la otra estas veces quiero decir las veces de ir a pasear en pareja realmente sí que me sirven para cambiar por completo el entorno y para volver a pensar y luego por último la última de las técnicas es dormir pero esto normalmente no lo hago adrede quiero decir que en un momento determinado cuando estoy programando algo en encuentro y no sé por dónde se lee no lo que hago no es irme a dormir sino que simplemente pues dejo lo que estoy haciendo y a lo mejor pues es de noche y me voy a dormir porque me toca irme a dormir y en ese momento en el transcurso de la noche sí que hay momentos en los que me he levantado me he despertado y dicho ostras esta es la solución o a lo mejor al día siguiente nada más levantarme digo si estaba fallando en esto y es donde he encontrado la solución pero no es una técnica que utilice ex profeso para resolverlo así que esto es un poco más o menos las cinco técnicas que utilizo habitualmente para mí la más normal es la primera de todas la de las sinergias es decir estar programando varios side projects en parte en paralelo y en un momento determinado pues encontrar la solución de uno de ellos para aplicarla en otro de ellos esto es lo normal y también la otra que normalmente utilizo es la de leer la de leer novela histórica y en medio pues ya te digo la parte de la de ir a correr pero bueno esto ya es más marginal porque como lo hago habitualmente pues pues bueno se queda ahí y claro llegados a este punto queda preguntarte y tú qué técnicas utilizas tú cómo resuelves cuando te encuentras atrapado en un problema del que no sabes salir o del que no te tienes una idea clara por dónde continuar ahí lo dejo así que nada espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y espero que lo hayas disfrutado tanto como disfrutado yo o por lo menos que le hayas encontrado utilidad alguna de las técnicas que te he explicado o de las técnicas que utilice yo habitualmente nada espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y espero que lo hayas disfrutado tanto como disfrutado yo recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales aunque te recomiendo claramente que entres a telegram vaya a la siguiente dirección t punto m barra win tablet info y allí bueno puedes participar en él en el telegram y disfrutar con todos los que allí nos encontramos recordarte que hasta hasta final de mes bueno recordarte que ya terminado a principios de este mes de diciembre viene el sorteo te dejo te dejo en el día de hoy es decir el sorteo será para mañana para el día 2 de diciembre así que ya sabes entra en telegram y apúntate al sorteo en dentro de telegram tienes que hablar en el tópico o sea en telegram en atareado con linux y está el tópico de sorteo de raspberry utilizas el bot participo y ya está nada esto es todo espero que te haya gustado el episodio del podcast venga nos vemos en un siguiente episodio hasta luego recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana si puede ser con linux y con levántate y anda mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes